amigos y que ya días no les hacía ni un vídeo mostrándole de comprando accesorios para mis vídeos para ahorita por ejemplo estamos grabando el vídeo ha sido más con las manos agarrado el teléfono vive pero quiero contarles que nunca en la vida nunca en la vida me he comprado un gimbal para celular me compré uno para la cámara pero ese nunca me gustó porque la cámara ahora todo es práctico con las cámaras me compré dejo está ahí o m5 o m5 usted que ya lo utilizó usted para que no nos lo atropellar usted que ya los conoce sabe mejor que yo lo que compré así que éste dice que tiene tanta taja tiene varias cosas dicen que es bien manejable lo puede andar en la bolsa o sea yo no estoy comprando porque estoy grabando con el celular y quiero mejorar la calidad de vídeo el iphone 13 el 14 tiene buena estabilidad buena estabilidad pero con éste la cuestión es que voy a mejorar según la calidad de vídeo digo no la calidad sino la 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 el movimiento cuánto vale el precio regular ahorita son 159 99 160 ya con los impuestos salió 170 póngale ahí eche el eche de pluma usted lo compren best buy así que así chiquito mira la caja mide para que vea una cuarta mira una cuarta quiere decir que el aparato más chiquito más fácil de manejar y para mi camarero porque está aquí enfrente para él es que lo compré porque el que me está grabando así que me compré este osmo ya les voy a mostrar un par de vídeos que grabé para que usted vea la calidad mire se puede estirar así que dejó está ahí o m5 es como nunca me compró de uno dejó está de saber que pueden así que ahí lo voy a estar presentando los vídeos cuando lo abra vaya tendió y nos vemos pues y aquí está ya en mis manos vamos a abrirlo las indicaciones como viene vienen sus manuales propios manuales y aquí está mire aquí está pequeñito pequeño que cabe en la bolsa ahora vamos a sacar que es que estaba viendo yo dejó está dejó está ahí este es su cargador tipo usb cd su controlador grabar no sé aquí el nivel de batería me imagino este es este es y más abajo trae su pita para poderlo cargar trae esto que es creo que es el imán algo así que se le pone el teléfono porque este es magnético trae sus patitas para ponerlas aquí las patitas y puedo parar las patitas van ahí para poderlo dejar fijo eso para hacer en vivo trae el cable tipo c usb tipo c para cargarlo trae la base que esta es la base en la que en la que se monta estoy usando una mano me está costando pero no sé cómo sacarlo de aquí bueno ya lo rompí esta es la base de metal donde se pone porque esto tiene un imán que va pegado con imán aquí esto va con imán pues ahí está que más trae trae como una bolsita creo que es para guardarlo trae como una bolsita de jota y si una bolsita me imagino es para cargarlo o es una toallita no es una bolsita de hecho una bolsita donde fácilmente él cabe para que no ande cargando la caja así que aquí está lo vamos a mostrar ya armado bueno ahí está armado ya está sus patitas de j y entonces ahorita le vamos a dar prender en este botón y él busca su posición original mire su posición original mire usted con este botón luego se nos para atrás lo mueve para un lado para derecha izquierda para abajo para arriba están mis aplicaciones tiene su botón de grabar aquí el botón de restable de darle vuelta a la cámara o sea mire usted le apreta dos veces ese botón se pone horizontal y se pone ahí está como usted pero aquí hay algo para grabar con este usted necesita descargar esta aplicación de j y usted descarga la aplicación para grabar entonces usted va al dispositivo ahí está porque tiene que descargar para que le puse la cuadro y todo ahí está todo el vídeo mire está todo porque es bueno descargar esa aplicación ya lo voy a comentar por ejemplo aquí lo estoy moviendo yo mire aquí entonces hay algo muy interesante por ejemplo con esto usted la vuelta a la cámara mire y ahí me está siguiendo mire 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 qué lindura esto yo estoy grabando y digo bueno señores y yo estoy aquí o sea tiene seguimiento de rostro facial eso verde que ven ahí es que me está siguiendo mire bueno señores y quiero decirles que estoy aquí y pues hija aquí estoy ve entonces lo sigue mire eso es lo importante eso es lo bonito que tiene yo me vengo para acá pues y mire mire cómo se mueve él solo nadie lo está manipulando es el eso es lo que me encanta para hacer sus vídeos en vivo bueno no creo que pueda servir en vivo pero grabados y esto lo va a seguir si usted dice bueno señor vengan para acá les voy a mostrar esto esto es lo interesante ahora con dos toques le damos vuelta a la cámara mire y ya se queda de este lado ya le voy a mostrar algo más por ejemplo vamos a regresar a la cámara normal vamos a quitar esta publicidad este es pura publicidad entonces lo hacemos que llegue a lo normal ya vamos a ver mire ahí el botón power usted le aprieta power y le cambia de foto a vídeo mire ahí está en vídeo ahí está ahora porque es importante descargar la aplicación porque sin la aplicación usted no puede grabar mire ahí tome la foto preste el botón de grabar por ejemplo usted lo tiene en vídeo entonces aquí este botón que está aquí en mi dedo este este le dan grabar y ya le graba y lo interesante que a mí me gusta es que con la aplicación le marca cuánto está grabando y le marca el audio si usted le conecta micrófono o algo eso es importante porque se lo va a estar diciendo así que sin la aplicación no puede hacer todos sus movimientos ahora este es el botón para por ejemplo yo estoy aquí tiene el botón le voy a mostrar algo tiene este botón aquí atrás de ese botón que ven ahí atrás este no sé si lo pueden ver este 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 botón es para el estabilizador cuando usted graba por ejemplo ahorita le voy a dar dos veces y le está a su centro a su centro cabal a su eje mire hola hola última toma digamos que lo tengo ahí va quiero que regrese donde estaba regresa donde estaba mire con dos toques de este botón del lado de atrás tú tú pero si usted va a grabar por ejemplo usted va a grabar por ejemplo pueden ver aquí aquí estoy grabando lo estoy moviendo fácilmente siguiendo todo él está haciendo todo pero si yo quiero mantenerme digamos en esa bola yo le aprieto el botón de atrás con este dedo lo tengo presionado y él va a tratar la manera de quedarse con él trata la manera de mantener el objetivo en lo quita usted y ya viene ya se mueve sato que es delicado así que este es el jota de jota y muy bonito el 5 así que grabar darle vuelta a la cámara mire la vuelta dos toques 12 pero si lo tiene presionado le va a ser otra función pero ahí está mire un toque le da vuelta a la cámara y la cámara que lo sigue en otro toque le da vuelta a la cámara para atrás doble toque un gira así que ahí está aquí estoy yo mi computadora ahí se los dejo puede elección ahí hasta el 5 está bien déjame su comentario si hice una compra está ahí está bueno pues algo que le quería mostrar es esto primero bueno lo vamos a pagar mire aquí el botón de pagar aquí le marca las señales de batería ahí lo quería mostrar usted viene si lo quiere desmontar por ejemplo solo una mano estoy utilizando no creo que lo arruine pero si usted lo quiere desmontar miren solo lo desmonta ahí está la base ahí está la base este es un imán y usted puede decir wow pero es que el imán se me puede caer fíjese que no es bastante ya vio la fuerza que yo le mire está bien fuerte no se va a caer lo que lo aseguro que no se le va a caer del imán así que este es dejó está ahí está apagado su cargador todo muy bonito las patitas está se la quitas y lo voy a llevar a la calle pero fácil vamos pues